Este viernes comienza el bailazo navideño. El swing de la Navidad ahora tiene mambo. En cangrejorrd.com la Navidad es más alegre. Volvió Juanita y dijo que no volvía. Más música en menos tiempo y hablando menos. El bailazo navideño. Desde este viernes por cangrejorrd.com Marca que alegra las Navidades del país.